Ajá, algo azul. Bueno, derivada de funciones chulas, ¿vale? ¿Cuál es la derivada del seno de x? ¿Cómo? Coseno de x. Y ahora voy a la red de la cadena, ¿vale? Si yo tengo una función compuesta, por ejemplo, seno de x cuadrado menos 3x más 5, la derivada de esto es, derivada del primero, por esto, no por esto, sino coseno de esto, por la derivada de esto, ¿vale? Que es 2x menos 3. ¡Error! Que en mi opinión merece la pena de muerte. La gente pone esto, para matarla. Con un alfiler, una enfermedad venera y le pega. Y ya está, eso es lo que se merece. ¿Vale? Se deriva la función de fuera y luego se multiplica por la derivada de la función de dentro. Derivada del coseno. Menos seno. Menos seno. Derivada de coseno de x cuadrado menos 3x más 5 sería Menos seno de x cuadrado menos 3x más 5 por la derivada de lo de dentro, que es 2x menos 3. ¿Correcto? ¿Vas bene? ¿Vas bene? Derivada de la tangente. Hay dos. ¿Cuál os han enseñado ustedes? ¿Cuál os han enseñado? Entonces, la derivada de tangente de x cuadrado menos 3x más 5 sería 1 partido coseno cuadrado de x cuadrado menos 3x más 5 por 2x menos 3. Or 1 más tangente cuadrado de x cuadrado menos 3x más 5 todo este chorizaco multiplicado por 2x menos 3. ¿Vale? Dos minutos.